Esta canción es dedicada para María Arabia de parte de sus padres, de sus abuelos, de sus padrinos, su tío Ángel y su tía Marisol. ¡Muchas felicidades María Arabia de Sevilla! ¡Es un día muy grande! ¡Cierta, fiesta, fiesta! ¡Vamos a celebrarlo! ¡El cumpleaños de la María Arabia! ¡El cumpleaños de la María Arabia! ¡Muchas felicidades María Arabia! ¡Muchas felicidades María Arabia! ¡Ole, ole! ¡Muchas felicidades María! Su abuelo el Sansón Su abuelo la Mari Cómo quiere la su nieta Alegría, alegría Su abuelo Juárez Su abuelo la Mari Que la quiere con los culos Y su tío el ángel Su tía Mari sola Canta con alegría Olé el Tati Cantando a su hijada Olé la Cindy Cantando a su hijada Olé el Tati Cantando a su hijada Su tío ángel Le canta a su sobrina Su tía Marisol Le canta a su sobrina El baila y baila Le bailan a su niña ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hasta! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.